¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rico hoy, qué rico hoy, qué rico! Un plato para el frío, que hace un frío que pela. Hoy unas alubias con sepia. Alubias con sepia. Alubias blancas. O sea, alubias con choco, con sepia, con cachón, como se quiera llamar. Un poco de tierra y un poco de mar, como cuando se hacen las alubias con almejas o algo así. Sí, sí, sí. Claro que sí. Con sepia. Eso es. Con choco. Muy ricas, muy ricas, muy ricas. Muy reconfortante. Es un plato de cuchara que viene muy bien ahora en este tiempo. Estupendo, estupendo. Vamos a la faena. Sí, sí. No hay más que decir aquí. Nada más que decir. Por supuesto, lo vamos a hacer en Thermomix. Y luego se lo vamos a enseñar. Sí, luego lo vamos a enseñar. Queríamos apuntar una cosa. Estamos haciendo las recetas, las estamos dando en primicia para los miembros del canal 48, 24, 48 horas antes. Esto no tiene importancia porque si no se ven hoy, se ven mañana y a veces no se pueden ver este día y se ven a la semana siguiente. Pero lo importante es que los miembros son personas que colaboran con nuestro canal con 0,99 céntimos al mes. Bueno, hay dos cuotas, ¿no? Hay la de 0,99 y la de 1,99. Sí. Pero los mismos derechos tienen los unos que los otros. El tema no es la cuota. La cuota mensual es de 0,99 céntimos, que no es lo suyo. Pero sí que se siente cierta cercanía a los miembros y los miembros con nosotros, con esta colaboración, la gente que está como miembros, pues es como si dijéramos, queremos ser significativos en el canal. Se lo agradecemos muchísimo, de verdad, muchísimo. Es un gesto, es un gesto muy grande, muy grande, muy grande, con una cuota muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, que es significativa nada más, ¿eh? Es nada más que significativa. Y nosotros se lo agradecemos muchísimo, agradecemos el gesto en sí, ¿eh? Muy bien. Y ellos van a disponer de la receta 48, 24, 48 horas antes, depende de cómo nos vaya bien a nosotros prepararla. Normalmente son 48 horas antes. Sí, sí, sí. Un privilegio que les damos a los miembros por ese gesto que tienen con nosotros. Bueno, pues dicho esto, ahora ya vamos al tema. Al tema, pues venga, dentro vídeo. Vale. Hoy alubias blancas con sepia. Los ingredientes son 250 gramos de sepia cortados así en trocitos grandes. 400 gramos de alubias blancas. Esta ya es cocida. Ya sabéis que yo os he dicho que yo las hago, las cuezo, luego las emboto, ¿eh? Y las hago al baño María y tengo la conserva para todo el año. Después usaremos 100 gramos de cebolla 50 de pimiento 50 de puerro 1 zanahoria en trozos 2 dientes de ajo 40 ml de aceite de oliva 3 cucharadas de tomate de cucharadas de postre 50 ml de vino blanco 1 pellico de hierbas de azafrán Después llevará o 100 ml de agua y sal o 100 ml de caldo Yo no le echo sal porque el caldo ya tiene sal Y con todos estos ingredientes Ah, y luego perejil Perejil para adornar el plato picadito por encima Eso irá a gusto de cada uno Perejil don 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 Jejeje Bueno Pues vamos con el primer paso Vamos a poner el ajo los dos dientes de ajo la cebolla el pimiento el puerro la zanahoria todos los vegetales y el aceite Muy bien Lo vamos primero a trocear Vamos a trocear Vamos a poner por ejemplo la cebolla 4 segundos, velocidad 5 Venga, esta va bien 4 segundos la velocidad Vamos a ver que haya quedado A ver que nos ha hecho Bien Fíjate, en 4 segundos y ya está Lo ha picado todo Eso, lo vamos a bajar porque ahora lo vamos a sofreír En 4 segundos lo ha picado todo Lo vamos a sofreír 10 minutos 120 grados Velocidad Cuchara Giro inverso Pasados los 10 minutos Vamos a poner nuestra sepia Uy, sepia que rica La sepia o choco, ¿no? O choco, sí Depende del sitio donde La vamos a rehogar 10 minutos A 120 grados A 120 grados A 120 grados A 120 grados Velocidad, cuchara Y giro inverso Pasados los 10 minutos ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! Nos vamos a bajar un poco los ingredientes que se han quedado por las paredes Y vamos a añadir el tomate Toma que toma, toma El vino blanco El vino blanco Ahí, ahí, ahí El azafrán La ramita de azafrán Y el agua y la sal O el caldo de pescado Que lleva sal Que ya lleva sal Y por eso nosotros nos lo añadimos Muy bien Y lo vamos a cocinar 18 minutos A 100 grados Velocidad, cuchara Giro inverso Pasados los 18 minutos Solo nos quedará ya Añadir las alubias Vamos a añadirlas Las monchetas Las alubias Cadauro Las llame Las... Las faves Y ya vamos a terminar Las judías Las judías blancas, sí Vamos a terminar cocinándolo 5 minutos A 100 grados Velocidad, cuchara, giro inverso Pasados los 5 minutos Nuestras alubias con sepia Ya estarán Vaya oloreta A ver, como veis Uy, uy, uy Una maravilla Vaya pinta que tiene esto Venga Vamos a echar aquí Madre, madre Ojo, 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 ojo Un poco de verdura verdurita Ojo, 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 ojo Menudo potaje de alubias con sepia Le vamos a poner ahora Y ahora... Ahora servimos un platito Eso es Ahora vamos a servir un platito y lo llevaremos a la mesa Exactamente Vamos Vamos Por aquí 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 Ajá, ajá, ajá Lo llevamos a la mesita, ¿no? Lo llevamos a la mesa ahora mismo ¿Cómo habéis visto? ¿Cómo habéis visto? ¿Qué pinta tiene? Tiene una pinta que es de, vamos, de alucinar Sí, sí, sí Esto tiene que estar, tiene que estar, no sé, ahora te lo digo yo Ah, me imagino ¿Quieres tú probar? Dame Prueba, prueba Un trocito de... Con sepia, a ver cómo queda todo Venga, toma cariño ¿Cómo está? ¡Mmm! ¡Uh! Está blandita Está blandita, ¿verdad? Yo solo voy a comer las alubias Las alubias, ¿eh? Sí, sí Las faves Como dicen en Asturias, las faves Bueno, bueno Joder, joder Exquisito No hace falta ni comer la sepia No, la verdad Porque tiene un sabor Tiene un sabor Ya las alubias Tienen un sabor a sepia Increíble Pero es que además la sepia es que está Blandita, blandita Bueno, pues ya me dejas a mí con las ganas Mírala, mírala A ver, a ver ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué? Superrecomendable Superrecomendable Este plato lo vamos a disfrutar ahora mismo nosotros un montón Porque está delicioso Sí que está delicioso Vamos a la faena Venga, chicos Aquí está todo el pescado vendido Hasta el próximo vídeo Gracias por venir Muchas gracias por venir a todos Gracias por ver el video